La Policía Nacional de los Colombianos, por intermedio de la DIJIN y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el apoyo del FBI, retuvo en vía pública de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, mediante notificación roja de Interpol con fines de extradición, a Wanda del Valle de Bermúdez, conocida como la bebecita del crimen, solicitada por el Gobierno de Perú por los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. Wanda del Valle de Bermúdez, Viera, de nacionalidad venezolana, era la pareja sentimental de Christopher Fuentes González, alias Maldito Cris, que fue abatido en el año 2023 en Perú y quien era uno de los hombres más buscados en ese país. Desde el año 2019, estas dos personas habrían llegado a Lima, en donde crearon la organización criminal Los Llaneros de Sangre Fría, una facción criminal de esa organización transnacional El Tren de Aragua, con injerencia criminal precisamente en esa ciudad. A la bebecita del crimen se le señala de ser la recaudadora del dinero proveniente de extorsiones a comerciantes, la venta y distribución de armas de fuego, la coordinación de los servicios de sicariato y la trata de personas mediante la explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas, que eran captadas mediante engaños para ser luego prostituidas en varios países. Esta persona habría ingresado de manera irregular al Perú con la ayuda de miembros de la organización criminal transnacional El Tren de Aragua. El delito que se le atribuye a usted, Wanda, es el delito contra la conspiración ofrecimiento para el delito de sicariato. El Tren de Aragua. 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 ¡Gracias!